Y para continuar con el análisis de esta noticia, conversamos con el doctor Humberto Belli, sociólogo, ex ministro de Educación y ex directivo de Funides. Veamos lo que nos dijo sobre la intención del régimen tras la detención del sacerdote católico Manuel Salvador García. Este miércoles primero de junio, el régimen detuvo al padre Manuel Salvador García, párroco en Nandaime. Sería la primera detención de un sacerdote luego de que incrementara el asedio contra el obispo Rolando Álvarez, el padre Jarvin Padilla en Masaya y de que el gobierno retomara una campaña de odio en los medios oficialistas contra sacerdotes. ¿Cómo interpreta esta detención de un líder religioso? Para mí es un intento de atemorizar a la iglesia, atemorizar al clero. Dará a entender de que no van a haber límite en las actividades represivas que el gobierno pueda lanzar contra ellos. Y todos estos actos cuestan, quieren mandar el mensaje. Ustedes son susceptibles de prisión. El gobierno no se va a detener por mucho, por muchas sotanas que tengan. Y vamos con todo. O sea, vamos a arrinconar a la iglesia. Eso es el mensaje que quieren mandar. El jueves 2 de junio, una mujer identificada como Marta Candelaria Rivas, habitante de Diría, en Granada, apareció en medios oficialistas y acusó sin pruebas al religioso de haberla golpeado la noche del 30 de mayo. ¿Cómo valora usted esta denuncia? ¿Sería esa la razón por la cual se detuvo al sacerdote? Esos son cargos inventados que han sido típicos del Frente Sandinista y su gobernante durante muchísimo tiempo. Recuerdo en la década de los 80 cómo inventaron, hicieron una trampa contra el monseñor Silvio Peña, poniéndole unos cartuchos de dinamita en su auto. Acusación es totalmente falsa, pero que es típico de este tipo de regímenes que no tienen escrúpulos en inventar cualquier cosa para desprestigiar y acusar y encarcelar a sus adversarios. ¿Qué implica esta nueva fase de represión contra la iglesia? ¿Estarían en riesgo? ¿Es una amenaza directa para los obispos, por ejemplo? Absolutamente. El hecho de que hayan cercado con policías a Monseñor Álvarez, a otros prelados, que es una práctica que ya han hecho en el pasado con otros opositores, primero a hostigarlos, acercarlos y después echarlos presos. Es una forma de decirles a ustedes, alísterse, que probablemente ustedes van presos. Es una forma, como habíamos hablado antes, de intimidar, de causar temor entre el clero, entre los obispos, con la esperanza de que se callen, se sometan y entren en un silencio cómplice. ¿Qué reacción considera puede haber entre la feligresía, entre la ciudadanía nicaragüense ante esta escalada en la agresión y los ataques del régimen contra la iglesia? Bueno, la feligresía o el pueblo nicaragüense en la calle está muy inhibido de poderse pronunciar. Hay mucho temor. Hay un estado policial, que ya lo hemos visto, pues la presencia de policía en todas partes. No ha terminado alguien de salir a la calle en protesta cuando ya lo echan preso. Entonces está muy difícil que en estas circunstancias el pueblo se logre manifestar. Sería un acto de valentía extraordinario, que puede llegar a pasar, pero es muy difícil porque, como dije, hay un aparato represivo muy equipado y muy listo para reaccionar inmediatamente que vean cualquier amago de protesta. ¿Cómo valora la postura de la conferencia episcopal ante estos hechos recientes? ¿Hubo un pronunciamiento cuando se dio el hostigamiento hacia Monseñor Álvarez? Todavía no conocemos una reacción ante la detención del sacerdote García. Sí, yo francamente vi este pronunciamiento como algo tímido, demasiado comedido, demasiado diplomático. Yo creo, escribí un artículo a propósito, que lo voy a publicar el próximo lunes en la prensa, de que es importante que la jerarquía, que las autoridades eclesiásticas se pronuncen con mayor contundencia cuando hay una persecución abierta sin disimulo contra la Iglesia. Y voy a citar como ejemplo al Papa Pío XI, que protestó cuando en México se dio la gran persecución contra la Iglesia en 1926 y luego en 1932, protestó contra esta represión e incluso exhortó a los obispos y a los fieles a protestar enérgicamente dentro del marco de la ley contra el gobierno mexicano. Yo creo que es muy importante, sin miedo alzar la voz, Cristo, el fundador de la Iglesia, fue un hombre extraordinariamente valiente y pagó con su vida, su valentía. Y este es el ejemplo que nos da a todos los cristianos. Hay que ser valientes para expresar, llamar al mal mal y al bien bien y defender con la palabra los derechos de la Iglesia y los derechos de la Iglesia católica. Precisamente también se ha señalado la postura del Vaticano ante estos hechos, incluyendo la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Somertag en marzo pasado. Bueno, pero por lo menos cuando se expulsó el nuncio en la Santa Sede, la Secretaría de Estado del Vaticano sí se pronunció y deploró, criticó este acto. E imagino que ese tipo de declaraciones son aprobadas por el Papa o por los niveles más altos cercanos al Papa. Así que el Vaticano ya se ha pronunciado, sería muy saludable que hubieran mayores expresiones de preocupación por lo que está sucediendo en Nicaragua. A pesar de la seriedad de la situación, vemos que hasta ahora por lo menos los líderes asediados no han tomado la decisión de salir al exilio, no se han visto forzados al exilio, como sí tuvo que hacerlo el Obispo Baez en 2019 por decisión del Papa. ¿Cómo interpreta esa postura del clero de decir, bueno, por lo menos hasta hoy nos quedamos dentro del país a pesar de esos riesgos? Sí, me parece extraordinario, muy meritorio quedarse en el país. Lo más fácil es exiliarse ante el peligro de ser arrestado, sobre todo un sacerdote, un obispo que tiene un rol público ante la feligresía. Creo que lo que están haciendo con ellos es intentando tal vez que algunos voluntariamente se marchen al exilio. Esta no es la primera ocasión en que la iglesia es perseguida en Nicaragua. ¿Cómo se interpreta este momento particular bajo este régimen y la actual situación de la persistencia del Estado policial y con lo más de 180 presos políticos en las cárceles y bajo tortura? Es un síntoma de cómo el gobierno ha dado un giro, un giro bastante fuerte hacia el totalitarismo que no lo tenía al inicio del gobierno de Ortega. Ya una vez que se dé este giro a una situación mucho más represiva, mucho más dictatorial, va a ser inevitable que los choques con la iglesia se acentúen porque la iglesia no se va a quedar con los brazos cruzados ante un aumento en el abuso, ante un aumento de la opresión. Entonces ya el gobierno se está, digamos, jurando en salud, diciendo vamos a pegar primero. Lo que podemos jurar es que van a seguir las tensiones y no sé qué sacerdotes irán a ser presos, golpeados, torturados, pero debemos de estar preparados para acciones muy fuertes contra el clero debido a que el gobierno ha mostrado que no tiene mayores restricciones en cuanto a su actuar. Están dispuestos a pagar aparentemente cualquier costo político que tengan sus acciones, aun cuando a eso les sean perjudiciales a mediano y largo plazo. ¿Es una opción para la iglesia católica callar ante esta situación? Bueno, si son quienes, quien es seguidor de Cristo no puede callar ante esa situación. Hay que tomar una actitud valiente, diciendo la verdad siempre, cueste lo que cueste. ¡Gracias!